Más de 40 personas mueren en ataques israelíes en el campamento de refugiados de Nuseirat. La mayoría de estos ataques se han producido en la Escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que albergaba más de 500 desplazados. El gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, contabiliza 40 muertos en la masacre de Nuseirat, entre ellos 14 niños y 9 mujeres, e hirió a otras 74 personas. El ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista, donde asegura que había terroristas que participaron en el ataque contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. El gobierno gazati aseguró, sin embargo, que muchas de las víctimas eran civiles y calificó el ataque de horrible masacre, aunque Israel sostuvo que se tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no involucrados. El gobierno de Hamas aseguró que el ejército lanzó al menos tres misiles a la escuela, donde había más de 500 personas refugiadas durmiendo sobre las dos de la madrugada. En enero, Israel acusó a una decena de trabajadores de la UNRRA de participar en los ataques del 7 de octubre, y luego aseveró que más de 200 de sus empleados tienen vínculos con los islamistas. Incluso está pendiente de aprobación en el Parlamento israelí una ley para declarar a la organización humanitaria como terrorista. El ataque provocó que decenas de heridos llegaran al hospital de Al-Aqsa, en Deralbala, que se encuentra ahí al borde del colapso tras la rotura de uno de sus generadores y tiene el triple de pacientes en los que puede atender. Es el único hospital operativo en el centro de la franja para ocuparse de un millón de personas. Ocho meses de guerra dejan ya más de 36.650 muertos y 83.300 heridos, además de unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad Gazatib.